Radio Reflejos, 97.9 del día Radio Reflejos, 97.9 del día Hoy, donde por ahí se van a trabajar las negociaciones donde nosotros estamos pidiendo el dinero El 1,25 es un descuento que se le hace al que no es afiliado al sindicato O sea, al que no es afiliado al sindicato se le descuenta cada vez que hay un aumento el 1,25% de salario El 1,25% nosotros y en el convenio figura que son dos meses Pero bueno, nosotros hemos acordado cada vez que hay un aumento de sueldo que se descuente el 1,25% porque el aumento de sueldo lo reciben todos y no es solamente todos los beneficios del convenio colectivo desde la defensa en lo laboral desde la vestimenta y bueno, en fin, un montón de cuestiones Perdón, en el convenio colectivo que ustedes firmaron con Corbata dice que ese descuento es todos los meses ¿Ustedes consensuaron que se descuente entre el 1,25%? No, no, nosotros habíamos citado todos los meses de última en el convenio consideramos que era solo los aumentos de los, este, con los aumentos de sueldo como pasa en Bahía en Bahía Blanca hace muchos años Ahora entonces el reclamo concreto es cuando se aumente este 20% el 1,25% No, se viene descontando hace un año y pico Pero cada vez que hay aumento nada más Cada vez que hay aumento Lo que pasa es que ese dinero nosotros habíamos acordado de dejarlo en el municipio porque nosotros los primeros meses los quisimos dejar en el municipio porque hay una cuestión nosotros ese dinero era para dar este beneficio era los efectos de dar de volcarles en una plata a todos los afiliados Como no estábamos este organizados nosotros directamente pedimos que se hiciera el descuento y que la plata quede en el municipio Y bueno firmamos un acto un acto todos los meses y que había aumento firmamos un acto de acuerdo y esa parte se iba a descontarnos Hasta que hace un buen mucho tiempo atrás mucho tiempo atrás este el intendente no me pregunte por qué pregunta al tribunal de cuentas El tribunal de cuentas dice que eso es una asociación compulsiva El tribunal de cuentas actúa sobre la injerencia del municipio de trabajo porque eso está aprobado por el municipio de trabajo El tribunal de cuentas no tiene injerencia sobre la decisión del municipio de trabajo Pero bueno la gobernadora ha autorizado el tribunal de cuentas al efecto de torcerle el brazo a los intendentes porque el tribunal de cuentas le hace hace cargo de deudores al intendente cuando hacen algo que está mal Entonces utiliza la gobernadora el tribunal de cuentas que encima cuando hace la resolución estaba en acefalía no puede actuar el tribunal de cuentas hasta hace muy poco tiempo es decir todo ilegal La idea es que desde la provincia baja en línea todo lo que sea beneficio para los los gremios El tribunal de cuentas dijo que era que el descuento no correspondía y ¿qué pasó con ese dinero? Se sigue descontando y queda depositado en el municipio nosotros tenemos plata depositada en el municipio hace más de un año que se estaban valorizando y decimos bueno va necesitamos la plata para margaría Pero Batista perdón si el intendente les diera la plata a ustedes haciendo honrando ese convenio colectivo el tribunal de cuentas le dice que no corresponde después le van a hacer un cargo a Corbata usted sabe que esto pasa si el tribunal de cuentas le dice que no el tribunal de cuentas es el que lo controla a Corbata y a todos los intendentes y monitorea lo que hace el tribunal de cuentas dice que no corresponde Corbata me parece que no está en condiciones de transferirles ese dinero a ustedes como entidad gremial Bueno es un problema político te vuelvo a repetir ¿Quién es el que dicta las leyes laborales en la provincia y en la nacionalidad de trabajo? Si está bien pero si el tribunal de cuentas le dice si el intendente no lo transfiera Corbata no se lo va a transferir porque Bueno el intendente tendrá que optar como se le exige ahora a la asamblea entre este porque a ver ah bueno el tribunal de cuentas no tiene nada que ver pero él me dice y yo me quedo en el molde y listo ya está se salvó su ropa bueno ahora va a tener que enfrentarse con los empleados municipales o se va a tener que enfrentar con el tribunal de cuentas es una decisión política que va a tener que tomar él que por eso te digo que eso va a ser lo más problemático tal es así que los compañeros si no dan el 1.25 rechazan el aumento rechazan el aumento del 20% hasta que no se le dé el 1.25 nosotros no vamos a salir de la paritaria ¿y cuánto dinero es? ¿tienen cuantificado? no no tenemos ni idea no porque ese dinero fue quedando ahí es una picardía que ese descuento se le haga al no afiliado y quede tirado por una calentura de la gobernadora porque en la realidad la gobernadora está mandando a ver si la gobernadora no cumple con la ley porque es la verdad si la gobernadora no cumple la ley porque la ley nacional dice que las cuestiones laborales se remiten en el Ministerio del Trabajo el Ministerio del Trabajo después de una gran lucha de 22 años de luchar para hacer una ley de sentarnos a don Antonio en el impito para el intendente tomamos una decisión de hacer un convenio del Ministerio del Trabajo y un don nadie en materia laboral decide emitir un dictamen cuando está en la cefalia cosa que no puede hacer y dice no, no se puede pagar porque es un descuento compulsivo tal es así tal es así que por ejemplo en la barriga ha pasado lo mismo se estaba descontando y el tribunal el intendente dice ah no como el pihue dice que no yo tampoco y ellos dependen del tribunal de cuentas azul ¿me entendés lo que te voy a decir? No, no yo entiendo la situación entiendo el marco entiendo que ustedes lo reclamen entiendo las cuestiones de competencia o no del tribunal de cuentas yo no soy un experto no soy quien para dictaminarlo pero entiendo el planteo yo le quiero decir yo lo he dicho muchas veces yo no estoy de acuerdo con ese descuento porque para mí no tiene por qué aportar el que no es afiliado yo entiendo el argumento sindical de decir bueno los que están afiliados hacen el esfuerzo y el beneficio después es para todos yo también pertenezco a entidades gremiales por ejemplo las entidades docentes donde nos afiliamos voluntariamente y aportamos el que quiere y el que no, no y lo que se genera se genera para todos pero bueno son opiniones personales de todas maneras no, no, no son opiniones personales yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo es mi opinión pero de todas maneras en este marco la gobernadora por lo visto no está de acuerdo pero que tiene que la gobernadora lo que tendría que hacer es haber usado su poder y pedirle al ministro de trabajo que restase el convenio claro por eso digo más allá de las opiniones personales un hombre que tiene muchísimo en materia laboral y bueno evidentemente no ha accedido entonces que utiliza otro órgano del estado para ir en contra de los trabajadores y nosotros ¿qué vamos a hacer? vamos a seguir quedando quieto y bueno está bien lo que yo le planteo es más allá de que yo no estoy de acuerdo porque a mí me parece que tiene que ser se le tiene que descontar al que voluntariamente se afilia esa es mi opinión pero mi opinión personal obviamente la obligación es voluntaria claro está bien pero para mí el que no se quiera afilar no le tendrían por qué descontar pero esa es mi opinión ustedes como entidad gremial seguramente están motorizando lo que considera más conveniente para todos los trabajadores lo que digo es aquí legalmente hay que hacer lo que corresponde más allá de la opinión mía de Batista de Corbata o de Vidal tendrían que legalmente bueno si el convenio está homologado y es yo sé que otras entidades gremiales tienen esto del descuento a todo hay mucha jurisprudencia hay muchas provincias lo tienen que clarificar porque no puede ser que el Ministerio de Trabajo diga una cosa el tribunal diga otra el intendente termine ahí en el medio que no sepa qué hacer pues lo van a tener que decidir legalmente me parece porque yo no sé cómo se va a trabar a ver a ver pero vamos a ver estas son cuestiones políticas por eso te digo los privados exigen el Estado decide que cumple con la ley y los políticos siempre hacen un invento para no cumplir con la ley es la verdad ahora decime si el intendente firma un convenio colectivo de trabajo está de acuerdo porque el último no hemos negociado estaba de acuerdo si lo firmó en el 1.25 si el Estado de acuerdo firma esa firma y ese convenio va al Ministerio de Trabajo el Ministro de Trabajo está de acuerdo si porque el intendente pregunta al tribunal de cuentas si porque quizás está buscando a alguien que le diga que no no sé exactamente son arreglos políticos porque acá cuando es bueno es algo a favor de los trabajadores no hay color político porque nosotros luchamos contra el PRO luchamos contra todo el poder político porque si las comunas que son peronistas también tenemos problemas a veces inclusive peores que las que tenemos con otros gobiernos con otros gobiernos con otros gobiernos con otros gobiernos políticos entonces el poder político utiliza todos sus milicuentos entonces el intendente que se tenga las consecuencias él no tendría por qué haber preguntado al tribunal de cuentas y de última es decir nunca nosotros no aceptamos de que el hilo se corte por más sano tendrá que arreglarlo él a través de un abogado cuando le hagan un cargo deudor y un abogado por hacerle juicio al tribunal de cuentas y que se juegue él tiene que jugarse por los empleados municipales o quedar bien porque yo te voy a aclarar una cosa también para que se entienda el cargo deudor que le da al intendente como pasa por ejemplo un puan que todos los años tiene un cargo de deudor a veces porque estuvo por ejemplo no presentó los balances cosas graves no esta pavada tiene que hacer una multa de 2.500 pesos 3.000 4.000 es decir tampoco el intendente va a perder todo su peculio los que no quieren salir en una revista donde digan que tienen un cargo de deudor y que hicieron algo mal en tu lugar de cuenta entonces por salvar su honor ejerce presión sobre los empleados municipales nosotros estamos decididos y esto por eso te digo vamos a tener inconvenientes seguros y si el intendente no nos da el 1.95 nosotros vamos a seguir vamos a comenzar con medidas de fuerza de su parte claro se van a estar reuniendo o van a estar trasladando estas inquietudes en el día de hoy en el día de hoy no pero nosotros estamos en el día de hoy ya estamos mandando otra asamblea que si no el viernes a las 8 de la mañana estamos en la asamblea en el hospital ajá viernes 8 de la mañana en el hospital perfecto vamos a ver como si la otra que me consultan aquí se habló algo de reclamar el pase a planta de los contratados también la asamblea puede ser en eso estamos de acuerdo en la gran mayoría de los puntos estamos de acuerdo estoy seguro que el intendente a ver va a personar un poco como razón ya siempre por el tema del 20% porque lo vuelvo a repetir el 20% es como trajoñar el fondo de la lata ¿no es cierto? este y bueno después del segundo semestre vemos después me dice sí pero en segundo semestre vení me terminaste lo que dijiste y si tengo para ti me pedí el 15 y algo de razón tiene pero dentro de como nosotros manejamos los números dentro del 20% que no es la lógica de lo que aumentan las cosas sino es la lógica de la plata que tenemos claro pues si nosotros teníamos que proyectar todo lo que perdimos el año pasado lo que perdimos el antiaño pasado lo que ya vamos a perder porque fíjate una cosa nosotros vamos a pedir un 5% en marzo y enero y febrero ya perdimos cuánto no, no eso es clarísimo además entonces eso de nosotros no pedimos a partir del 1 de enero el 10% le damos la solvencia en enero y febrero estamos dando algo así como 7 o 8 millones de pesos de ahorro por lo menos ¿me entendés? entonces bueno estamos trasladando los aumentos en el efecto de que si bien el porcentaje es de 20 nosotros tranquilamente decimos bueno dame el 15 dame el 10 dame el 10 el porciento en enero es mucho más plata que el 20 en el semestre es clarísimo ojalá bueno que puedan ponerse de acuerdo es muy difícil para todos los trabajadores recuperar la pérdida de poder adquisitivo yo el otro día miraba los detalles de la inflación claro nos hablan de una inflación del 40 y pico por ciento a fin de año pero cuando uno mira la inflación real que afecta al trabajador que es los alimentos las tarifas el transporte es mucho más porque en ese 40 y pico por ciento claro también contabilizan cuánto subió el sushi o la venta de yates o qué sé yo qué cosa que los trabajadores no consumen cuando uno mira lo que consumimos todos los días es bastante más que lo que dice el INDEC por supuesto por supuesto no lo mismo los costos de vida en capital o en el cornubano que los costos de vida que tenemos en una ciudad como ahora es clarísimo Batista le agradecemos muchísimo por este ratito como siempre fue muy amable no gracias a ustedes hasta luego espacio publicitario estamos a la vuelta empieza Radio Reflejos 97.9 del día